Música Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en nuestra bodega favorita que es Burlington. Ya andamos en las bolsitas como siempre, ya saben que no tenemos remedio aquí en este canal. Nos encantan las bolsas y las vamos a seguir mirando todos los días, aunque sea un poquito. Y luego ya nos vamos a otras partes de la tienda, ¿ok? Miren, empezamos aquí con esta que dije, qué bolsa tan rara. Cuadradilla, así bien rarona. Por 15 dólares de la marca Guías no puede ser. ¿Pero qué creen? Es una loncherita. Y está bien bonita, me encanta. La amarradera es amplia, bien hermosa. ¿A poco no está bella? Se me hizo bonita. Que tumbamos. Por haberle dado un fregadazo en el piso, vamos a ver qué es. Y era de 13 dólares de la marca Nolia. Es solamente una bolsita así, bien sencillita. El material bien delgadito, no se siente como que sea material fuerte. Creo que esta Nine West la miramos el otro día. Casi segura. Sale a 20 dólares. Mucha de la marca Rossetti. Que son las que tienen las florecitas. Bien baratísima, ya saben, 15 dólares por ella. Yo siento que la calidad sí es buena de esas. Las Nine West. Aquí tienen esta. Y luego tienen esta otra. La grandota o la hermana grande es de 20. Que es así, así. Tiene compartimento aquí en la parte trasera. Y esta que ya la miramos la vez pasada, que es la hermana pequeña, 23. Y miren, acaban de llegar más carteritas. Salen a 50. Son de correa ajustable. Abre de aquí. Tiene cierra ahí. Y dos compartimentos pequeñitos en esta sección. Y luego aquí tienen a la bolsita Rossetti. Rossetti. Con doble compartimento. Correa ajustable. Y sale a 60. Precio original. Ahí se puede mirar. 60. Y era original de 138. Mochilita Calvin. No estoy segura. Esta no, no la habíamos mirado. Esta es de 70 dólares. Tres compartimentos. Esta casi segura que sí. No era diferente, ¿verdad? La que miramos el otro día. Esta es de 70 dólares. Tiene compartimento aquí. A ver, a ver si nos deja mirarla. Cierra el centro. Y dos compartimentos así a los lados. Estas parece que ya estaban aquí el otro día. Todo, todo. A ver. Esta Calvin creo que no. Es la misma cosa que la que acabamos de mirar ahorita. Al mero frente. Al mero frente. Otra Crossbody. Bien hermosa. 60 dólares por esta. Compartimento al centro. Dos con cierre al lado. O reajustable. Del interior. Es en este color. Cremita bien hermoso. Y luego la tienen también en... Están muy bonitas. Me gusta. En este color café. Que es así. Bien bella. Esta ya la miramos el otro día también. La DKNY. Ya no las hemos encontrado por aquí. Parece que el resto ya lo miramos mis amigas. Me van a decir, Mayita, muéstralas. De todas maneras. Y luego las otras van a decir, no las muestres, Mayita. Estamos perdiendo tiempo. Ay, ay, ay. DKNY. ¿Por qué no estás amarrada? 50 dólares por esa. De la marca Crossy. Miren qué hermosa. Cierra el centro. O arriba. 30, 20 dólares por esta. 30, oiga nomás. Mucha que es en la parte de abajo. Y son toads con cierre en la parte de arriba. Salen a 45 dolaritos. Se me hicieron bonitas estas. Que vienen con una cartera ya incluida de la marca Steam Madden. 48 dólares por ella. Tiene este compartimento con cierre ahí. Tiene este otro. Y trae un crossbody. Con forma de pouch dentro. Y cierra con un botón ahí. ¿A poco no está hermosa? Anne Klein. Esta que está bien chiquita. Sencillita y hermosa. 13 dólares por ella. Creo que solamente es así. Abre con un imán ahí. Y cierra súper fácil. Tommy Hilfiger. Y un cafecito. Esta tiene así en la parte de arriba. Sale a 35 dólares. Y sus correas son así. Así que no les van a lastimar. Tiene la TH en toda la mochila. Estas las miramos el otro día. Creo que estaba esta. Pero esta es diferente. 20. Anne Klein. Otra que está bien hermosa. Cierra en la parte de arriba. Es un tote. ¿Qué color es este? Color cajeta. 30 dólares por esta. ¿Verdad que sí? Oblas con cajeta. Ya me antojé, mis amigas. Tengo mucho tiempo que no como eso. A lo mejor me compro una al rato. Aldo. Me pasé un tragote de saliva acá. 23 dólares por esta. Y eso sí viene hermosa. La Nine West. Pero la tienen en cafecito. Ay, qué rico. Me antojé yo sola por andar hablando acá de cajeta. O sea, tengo mucho tiempo que no como dulce, dulce. Ya ven que se cuida uno de repente. Hace sus dietitas. 20 dólares por esta. Qué diferente, ¿verdad? De la marca French Connection. Ya la iba a poner para atrás cuando me di cuenta que está diferente. Está bonita. Cierra en la parte de arriba. Y luego tiene sus botones ahí. Me gusta. Me gusta mucho. Miren, mis amigas. Por eso hay que batirle aquí. Así se miran las bolsas muy sencillonas. Todas en negro. Pero hay varias hermosas como esta de la marca Juicy. 28 dólares por ella. Esta es la bomba chadita. Así es de la parte de abajo. Solamente un compartimento. Y luego aquí tienen una guía. Uy. En negro que está media charolada. Está bonita, ¿verdad? A ver, esta sale a 33 dólares. Compartimento al centro. Dos cierras a los lados. Y luego tienen una de Jessica Simpson. Está también divina. Un compartimento. Y esta es de 23 dólares. Correa ajustable también. Tienen varios compartimentos dentro. Uno y otro. Ahí es donde divide la bolsita. Muy bonita, ¿verdad? El dorado con negro, pues no se diga. Está bella. Otra Night West. Rectangular. Sale a 20 dólares. Ahí tiene una tome. Doble compartimento. Que es así. 25 por esa. Y salen buenísimas. Ya les he dicho. Pero se los sigo repitiendo. Vegana. De 22 dólares. Cierra el centro. Trae su correo. Trustbody. Tienen Jones of New York. Casi segura que eso es lo que es. 25 dolaritos por esa. Es un show. Tiene cierre en la parte de arriba. Pequeñas. De Kendra y Kylie. 15 por ellas. ¿Qué es esto? Que llama la atención desde que lo miro uno de lejos. Es de esa marca. Wakanda Forever. Oh, es de la película esa. Y es de 20 dólares. Ah, no. Son 13, mis amigas. Oigan, ¿qué traigo yo? ¿Ando dormida? ¿O la verdad? Nada más ando hablando a lo tonto. Sigo diciendo los precios mal. Pero bueno. Lo bueno que nos dimos cuenta. De la marca Stimaren. 23 dólares por ella. Es como una carterita. Con su correa amplia. Su monedero. De la parte de adentro. Tiene el compartimento ahí con cierre. Este otro. Y me encanta. Están bien pequeñas. Pero tienen bastantes espacios. Espacio para la tarjeta ahí. Qué bonita, ¿verdad? Y la correa amplia, mis amigas. Con esta se saca un 100. El otro día miramos todas esas de la marca Yes. Y miren, aquí tienen una de Maringo. Con sus brillitos al frente. Sale por 23. Es así bien bella. Oh, otra. Diferente de 33 dólares. También muy hermosa. Vamos a pasearla porque está bien bella. 10 mochilitas o mochilotas. Esta es una pequeña. Así que esta es un poco más grandecita. Corre así. Y sale por 43 dólares. Con dos compartimentos. Aquí tienen una seca. Y miren qué bonita está. ¿La sacamos? Sí, la sacamos. Para verla bien. Es del material que les digo que se siente alonadito. Claro que ya sabemos que no es lona. Tiene compartimento al frente. Las correas son así. Y sale en 60 dólares. Precio original de ella. Ahí está. ¿Cómo la ven? Súper, ¿verdad? Se van a ahorrar 100 dólares aquí. Bolsita de la marca XOXO. Era de 13. La tienen por 9. 69 ya. Y aquí tienen otra mochilita. Que es súper raro que no las tengan amarradas. Esta sale a 70 dólares. La corre es así. Me encanta que tiene estas agarraderas aquí. Aquí tienen carteritas y muñequeras. Están llegando en las carteritas así de Tommy Hilfiger. Salen a 17 dólares. Es así. Y las tienen parece que en otros colores. Ahorita se las enseño, ¿ok? Porque las tienen al frente. Y también están estas. Que se siente como si fuera tela. Es una muñequerita de la marca Yes. 23 dólares por ella. Y también llegó así. En este color. Tiene compartimento en la parte de arriba para las tarjetas. Tiene cierre ahí. Otro compartimento aquí. Y otro. Con espacio para más tarjetas ahí. No sé si se alcanza a mirar. Ahí está. Así que las tienen en esos dos estilos. Y parece que había uno más. De 20 dólares. Esta es una carterita regular solamente. No tiene la correa. O no es muñequera. Ya saben que aquí siempre encontramos mucha de la marca Steel Madden. Como tarjetitos así. Y esto la verdad no sé qué es. Dice Icon New York. Y salen súper baratos a 6 dólares. Pero miren eso. Súper delgadita. No me gustaría comprarle eso a nadie. Porque siento como que no les va a dudar. Aquí están las otras carteritas que les había comentado. 18 dólares. Así. Así. Y creo que son iguales, ¿verdad? Ahí me ayuda. Y estos ya los miramos el otro día. Que son las de 35 dólares. Es una mochilita Stig Madden con su muñequerita incluida. El otro día les enseñé maquillajes que tenían aquí. Pues ya llegaron más. Es el set completo. Parece que trae brochitas y todo. 36 sombras. 20 lip glosses. 4 brochas. 4 bronceadores. 4 highlighters. 2 aplicadores. 1 blush. Y 1 lip brush. O sea, para los labios. 15 dólares por este de la marca Bebé. ¿Cómo la ven? ¿Está bien, no? Muy bien el paquetito. Y luego tienen estos grandotes también. De 189 Eye Palette Full Brow Kit. Así que también es el set completo. Y este sale solamente 27 dólares. Miren todo eso. Muy, pero muy bien. En el video pasado parece que les había enseñado el rosado, ¿no? Pues les había enseñado unos bebés así. Y también tienen el set de brochas. Así. 15 dólares por estos. Snap-on. Unita. En una cajita de Gingy. 4 dólares por esta. Bebé para los labios. Que este sale a 15 dólares. Y también parece que llegaron más de estos. O estos son colores diferentes. Tienen los suéteres navideños. Los suéteres feos. Ugly Sweaters, les dicen aquí. 17 dólares por este. Y este con una lama sale en 17 también. Este tiene su cascabel ahí. Me imagino que va a ser del mismo precio. 17 dólares. De gatito igual en el mismo precio. Uno con un reindeer. También con su cascabel en 17. En ropita de mujer. Miren lo que me acabo de encontrar. Una blusita de la marca Michael Kors. Sale a 20 dólares. Este es en tamaño grande. Pero las tienen en diferentes tamaños. 10 en rojo. Y es rojo prendido. Este es de 13 dólares. Y este se me hicieron curiosas. Están perfectas como para año nuevo. Es de 15 dólares. Y la tienen en este otro color cafecito también. Igual por el mismo precio de 15. Otra 10. 15 dólares. Mucha 10 con lentejuela náutica. Con brillitos. Esta también es el tamaño extra grande. Y sale por 13 dólares. ¿Qué es esto? Se me hizo bonito el color. La marca es esta. Tiffany Gray. 9 dólares por ella. Sin manga. Bebé. Un suetercito de 18. DKNY. Que ese nudo se le puede desatar. 15 dólares por eso. Emily Daniels. En 12 dólares solamente. Aquí hay una que tiene perlitas en extra grande. 15 dólares. ¿Cómo la ven? Muy bien, ¿verdad? Todo bien hermoso. Miren eso. Ya se llenó de chamarritas para niño. El otro día miramos las de hombre. Vamos a darle otra revisadita a las de mujer. A ver si encontramos algo. ¿Ok? El otro día les enseñé esta de Jessica Simpson. Que cuesta 50 dólares. Y se nos hizo bonita. Más bien se me hizo bonita así. Pero cuando le doy uno la vuelta. Miren eso, mis amigas. Como que ya no me convenció tanto. Dije, ¿a quién se le ocurrió ponerle esto? Bueno, a mí no me gusta. No sé si alguno de ustedes sí. Esta es de Shelby. Es un abriguito. Sale a 50 dólares. Y este sí está bien. Tiene una abertura ahí en la parte trasera. Aquí se colaron unos pantalones que querían salir en el video. De 20 dólares. Son Calvin's en mediano. Dice que marca. Dice que es reversible. Es de esa marca. Y sale a solamente 40 dólares. Es así de un lado. Y del otro lado tiene este material peludito. Qué bonita, ¿verdad? De 20 dólares. Esta de adentro es así todo este material. Y la marca es Bass Creek. Bien calientita. Air Jordan. En tamaño mediano. Va a ser cortita. A 60. Con botón y cierre. De la marca Calvin. Hasta el gorrito no se le quita. Tiene sus bolsas. Está súper larga. Y es de 80 dólares. Igual tamaño mediano. Aunque el gorrito no está muy bultoso. Así que creo que no molestaría. De la marca Bebé. Igual el gorrito no se le quita. Esa está delgadita. 30 dólares por ella. Y es así. Ahí la tienen. Ah, las cargó bien retiradas, ¿verdad? Ya le quito de la marca Yes. Casi, casi que es reversible. Sí, es reversible. Sale a 40 dólares y esto es en tamaño mediano. Pero miren este cinto que tiene. Qué bonito. Tenemos esta extra pequeña de la marca TK&Y. 60 dólares por ella. Es así. No se le quita el gorrito. Y tiene doble cierre. Es como un chalequito en la parte de abajo. Pero viene todo pegado. Y del extra pequeño nos vamos al 2X. Nike. Morada de la parte de adentro. ¿Dónde estás? Precio. De 40 dólares. Que está súper, pero súper barata. Es así de la parte de adentro. Precio original de ella 135 dólares. Y tiene su signo de Nike en la parte trasera. Y miren. Una de las primeras Michael Kors que he encontrado en 3X. Es así. El gorrito. Parece. Quiero decir que sí se la va a poder quitar. Sí. Ahí tiene el cierre. Tiene su cinto de Michael Kors. Y sale a 100 dólares. En este color bien diferente. 3X. De la marca Royalty. No está muy gruesa que digamos. Esta es de 33 dólares. Aquí a Burlington también ya llegaron los sets de toallitas. Y las toallitas de la marca BB. En su color rojo. Salen a 7 dólares estas. Son tamaño regular. Paquetes. En 8 dólares. Y creo que trae solamente dos toallas. Náutica en rojo. Nada más que estas náuticas. A ver si les encuentro el precio. 7 dólares también. Tienen en rojo. Tienen en diferentes colores. Blancas. De 5 dólares por dos toallitas. Tapetes. Este es de 10 dólares. Y es así. Y luego tienen Betsy Johnson. En 10 dólares también. Creo que este solamente son florecitas. ¿Verdad? En rosadito. Otro Betsy Johnson. Y este tiene regalos. Es así de un lado. Y así del otro. Regalos y flores. Están medio raritos. Mejor vámonos. Vamos a ver qué tienen aquí al frente. Tapetes. Que viene ya el set completo. En 25. Este floreadito. Con negro y azul. Sale igual en el mismo precio de 25. Aquí tienen el de Snowman. Viene hasta el que cubre la taza de baño. Y sale en 20 dólares. Así se va a mirar su baño. Vamos a ver otro. Este dice Feliz Navidad. Y sale a 25. Salen muy buenos. Porque yo aquí compro mis tapetes. Bueno, no en Burlington. En Ross los compro. Pero salen muy buenos estos tapetitos. 27 por ese. Miren estas copitas de la marca Bebé. Salen a 10 dólares. Y esas tienen a unos angelitos. Creo que las de atrás también son diferentes. Ay, esas me gustan. Y las otras son repetición. Y luego tienen estos también para su buen. De la marca Bebé. Salen a 5. Y los tienen así. Estos tienen arbolitos navideños. Y salen a 9 dólares. Estas señoras no se conocen. Están en el chisme. Bien a gusto, mis amigas. 10 dólares por estas. Que son el set completo. Y aquí tienen otras. Me imagino que el mismo precio. Así también. Qué rico cuando se encuentra uno a un extraño. Y como que... Como que luego, luego encajan. Aquí está otra. 4.89. Y ya todo lo de calabacitas ya está rebajando. O ya rebajó más bien. 10 dólares por este. El otro día alguien me dijo en los comentarios que les encanta mirar trastes. Mis amigas, a mí también. Miren estas de la marca Bebé. Son así. Y salen a 13 dólares. Como que están medias. Medias diferentes, ¿verdad? Miren aquí también cuánta cosa linda tienen. Hasta para las uvas. 3.99. Ya está rebajado. Sedazos. 3 por 6. Tela papas, sabrelatas, cuchillos. 7 por este. Aquí tienen todos los cucharones. En 7. Y creo que este es para rebanar, ¿verdad? En 4 dólares. Creo que sí. Sí, al parecer sí lo es. Mis amigas, ya. Ya vamos a entrar a noviembre. Y es cuando nos tenemos que aventar la cena del día de dar gracias. Ya se me hace agua la boca. Oigan, yo traigo hambre. Yo sigo con que se me hace agua la boca y se me hace agua la boca. Creo que sí. Es que anoche no cené. Me levanté hambrienta. 5. 5. Tienen unos honguitos. En 3. ¿Y este qué es? Como un duendecillo. No está de seguro que ya va a haber rebajado. Está muy bonita. Y no. Está en 6 todavía. Para las galletitas. Y allá a lo lejos miré una para cocinar el pavito. Allá están hasta la orilla. Quiero ver a ver a cuánto están aquí. Miren, sartenes. Más sartenes. Son estas. 20. Están pesadísimas. Esas sí. Y luego esta. ¿Cuál está mejor? ¿Cuál creen? Tengo que comprar una. Díganme, ¿ok? 17 por esta. No la puedo abrir. Me gustaría ver la de la parte de arriba. Pues esta tiene la tapadera y esas no. A ver, ustedes díganme. Si ustedes han comprado, ¿cuál? Porque yo usualmente nada más compro los desechables. Y en cuanto termino de cocinarlos, tiro a la basura. Así me ahorro los trastes. O la lavada de los trastes. Bueno, mis amigas. Aquí las dejo. Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Suscríbete!